como se llama? aquí ya estaban poniendo agua blanca que está allá aquí primero se convierte en el agua hasta el agua como se yo me gusta como albano también sí prova lo que le ponemos yo no sé ¿Los ellos se los han pagado? Sí. Ahora les paga $100. ¿Ves? ¿A dónde viene? Vamos a poner juguetes. ¿Son 100 sin juguetes? Claro, vale. ¿Qué sabes ahora? Se quedan como piedras sin juguetes. No le va a ganar piedes ahí. No se quitan como piedras sin juguetes. No se quitan como piedras sin juguetes. Vamos a poner como piedras. ¿Jos está jugando a los dos? ¿Jos está jugando a los dos? ¿Qué? ¿No se quita? ¿Están jugando a las dos? ¿Están jugando a los dos? ¿Están jugando a los dos? No es que hay choyes para su suelo normal. Sí, pero le dan a su suelo a choyes. ¿Y él no quiso? ¿Él se lo puso yo? ¿Sí. ¿Sí, pero le dan a su suelo? ¿Eh? Me dijo que no, pero no, no me pago. ¡Oh, oh! Ah, no me pago. ¿Eh? Ah, no me pago. No, no me pago en el balco. Ya sabes que no se puede. No, no me pago en el balco. Sí, por ahora lo veo. No tenía precio de balco. Ahí, 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 ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.